Sí, miren, la vacuna que estamos invitando para que acudan aquí al Centro de Salud a vacunarse o en cualquiera de las instituciones de salud como el ISTEL, Seguro o Sedena, porque todos estamos en lo mismo, estamos haciendo la aplicación de influencia estacional, como pueden ustedes ver. Ahorita estamos haciendo esta aplicación que se hace cada año por esta temporada, en la época invernal, para combatir las formas graves de gripa. Ahora, la actividad inició el 3 de noviembre y se termina al 31 de marzo del año que entra. Ahora, la vacuna se está aplicando a los menores de 5 años, de 6 meses a menores de 5 años, a todos los niños, de manera indiscriminada. También se está aplicando a los mayores de 60 años, a los adultos mayores, a todos. Se les aplica la vacuna también, dosis única, y hasta el siguiente año le tocaría el siguiente refuerzo. Ahora, las personas que no están en ese grupo de edad, pero que tengan alguna enfermedad, como diabetes, como obesidad, como hipertensión, como enfermedades del corazón, enfermedades renales, asma, también podemos vacunarlas. Entonces, a ellos también les vamos a vacunar, porque tienen una enfermedad que les hace más vulnerables a las enfermedades de influenza. La vacuna la estamos aplicando entonces de manera gratuita, aquí en el Centro de Salud, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, perdón, desde las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde. Ustedes pueden acudir de lunes a viernes, y estamos aquí para servirles a todos ustedes. También se están complementando los esquemas de vacunación. Ahorita tenemos todas las vacunas que requieren en su esquema vacunal. Estamos complementando los esquemas vacunales con cualquiera de las vacunas que requieran, o estamos iniciando los esquemas, y así es. La vacuna que no tenemos ahorita en existencia es la vacuna contra el pétanos. Pero el resto de las vacunas estamos en disposición de aplicárselas a quien le corresponda, de acuerdo a su esquema vacunal. Este es un módulo que se encuentra instalado en el Centro de Salud por parte de la jurisdicción sanitaria a través de la Secretaría de Salud. La gente, ¿cómo puede hacerle? Además hay otros módulos, pues los que son derechohabientes del seguro del Issste, pues pueden acudir a su lugar de atención. Sí, pueden acudir a su lugar de inscripción, pero de manera independiente, donde pertenezcan. Nosotros tenemos la obligación de vacunarlos, así sean del Issste, sean del seguro, sean de Serena, donde sean. Basta con que se presenten aquí con la cartilla de vacunación, se la tienen, para nosotros poderles registrar la aplicación que hacemos y nos damos un comprobante. Y estamos abiertos a toda la población. ¿No hay algún requisito que tengan que tener las personas? Si traen, por favor, la copia del IFE, una copia fotostática, bien. Y si no la traen, de todas maneras podemos vacunarla. Bueno, pues maestra, en este caso también vemos que están aplicando albendazol, esto para desparasitar otro tipo de atención. Ese es un albendazol que estamos dando a los niños de 2 años a 14. De 2 a 14 años lo estamos desparasitando, estamos proporcionando albendazol y estamos dando vitamina A también a los niños, también de 6 meses a 4 años. Bueno, pues este tipo de trabajos que se realizan en cuestión de vacunación son importantes. Señalar que no es vacunación anticovid, aquí es contra la influenza estacionaria y que esta aplicación se da año con año. Así es, ya tenemos muchos años vacunándolos y es una vacuna sumamente segura y sin costo. Sí, los invitamos a venir. Bueno, pues le agradezco mucho, esta información pues será de utilidad para las personas. Nuevamente me dice la fecha y los horarios y pues ahora sí que los reguesitos. Del 3 de noviembre al 31 de marzo del 2022. Y estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, pues amigos, venga y aproveche, vacúnese porque esto ayuda a reforzar nuestro cuerpo contra este tipo de enfermedades que son muy ocasionales. Nosotros estamos pegando mucho la diarrea, gripa, la tos, pues diferentes circunstancias que están provocando que las personas acudan a centros médicos. Vacunación contra influenza estacionaria del 3 de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 por tu bienestar y el de tu familia a vacunarse. Bueno, pues amigos, me despido desde el Centro de Salud de Napatzingán, reportando para todos ustedes, Carlos Valencia en la cámara, Jesús Mendoza.